Música Amigos, buen día, aún a nada de llegar a La Paz Nos topamos con un derrumbe Estuvimos saliendo de Ruronavaque Justo faltando como dos horas Pues nos tocó el derrumbe Hay mucha fila de autos Flotas, coches Mucho No sabemos hasta cuándo se va a adelantar esto Porque tienen que limpiar Todo eso, la maquinaria Y esto dice que está de esta noche Así que Nos toca esperar nomás Teníamos que estar en La Paz Para las 9 Porque yo tenía cita Para que me revisaran Pero Creo que no va a ser posible Voy a llegar muy tarde Así que ni modo Vamos a tener que estar nomás esperando Yo creo que hasta mediodía nomás Ahora voy camino a mi flota A ver qué tal Esperemos que hasta mediodía estemos librados Porque no nos trajimos nada Solo La chiqui Tiene pasancaya Porque es lo que nos trajimos de allá Lo que nos sobraba No nos trajimos comida Ni nada Ni pan Ni nada Porque generalmente Tú te llevas Desde La Paz Hacia 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 Yungas Cositas Para comer Picar Pero saliendo De allá Pues no te llevas nada No te traes nada Hacia La Paz Casi casi nada Así que Bueno Pues Veremos qué tal Nos va con la chiqui Esperamos que aguante Con sus pasancayitas Acabamos de ir a la Vía Fátima En sí Llegamos ya a La Paz Nos trajo esta frutita Tuvimos pequeños percances Con el de Rumba Pero bueno Todo bien Estamos en un restaurante Aquí El alto Estamos almorzando Con mi mami Se la voy a presentar A mi mami Ya que estamos Solo las dos horitas Ella salió de Dixiama Para hacer algunos Cámenes que teníamos Que hacer ambas Así que ahora Sí se la voy a presentar Espero que sí Se deje mostrar Por cámaras Y esto es algo imprevisto Porque La verdad No sabía así O poder grabar Pero quiero grabarle Quiero tenerle de recuerdo A mi mami Así que les voy a mostrar A mi mamita Ella es mi mami Casi nunca se deja Sacar fotos Ni grabar Porque dice Que se le lleva el alma Nos quita el alma Cuando nos sacamos fotos ¿No mami? Ella es mi mami Ella es muy tranquila La verdad que me da gusto Estar con ella Ahora mismo Vamos a almorzar Las dos horitas Como casi nunca hemos hecho Y luego Ella me va a acompañar Al aeropuerto Porque tenemos Que ir a averiguar Cosas sobre El pasaje Aquí están Nuestras sopitas Oiga Y acelguita Esta sopita Así que Generalmente Nosotros comemos así Mi mamá Cuando éramos pequeñitas Solía cocinar así Con mucha verdura Quería mostrar Pues como nosotros Comemos nuestra comidita ¿No? Esto es nuestra sopita Luego va a venir El segundo Provechito Para todos los que van a comer El segundito Nos hemos pedido Al menos Yo me he pedido Un silpanchito Con huevito Y arrocito Y mi mami Se ha pedido Un saiz Para el saiz Me antoja Creo más el saiz Pero bueno Ni modo Vamos a comer El silpancho Amigos Ya estamos aquí En el aeropuerto Hemos venido A preguntar Una vez más Si se puede hacer Check-in Antes del 23 de marzo Porque justo El 23 de marzo Aquí en Bolivia Es el censo Y justamente Pues no va a haber Movilidad Ni nada Se va a cancelar Todo Menos Las O los vuelos Internacionales Y la primera vez Que venimos Fue hace dos semanas Para preguntar Si se podía hacer Check-in Mucho antes Pero Nos dijeron que no No sé si se tenía Que se check-in El día del vuelo Así que pues Eso estamos viendo Pronto otra vez Ya que solo faltan Unos Cuatro días Para nuestro viaje Nos pescó una fuerte Lluvia por aquí Estoy con mi mamita Ella está con su típico Aguayita Y pues nada Ya terminamos De pronto En el aeropuerto Como iban a ser El 23 Pedí algunas tarjetas De los taxis Y minibuses Que iban a trabajar Ese día Los que son Del aeropuerto Y bueno Solo nos queda esto Porque no va a haber De momento No sabemos Si va a haber Guarda equipaje Tenemos que preguntar El 21 Y Quería preguntar Si iban a hacer Check-in Bueno Preguntar si iban a hacer Check-in un día antes Si podían hacer Check-in Y me dijeron Que no Por seguridad Por los equipajes Así que pues nada Mi mamita Ahora mismo Se va a ir A la casita Yo me voy a ir Ahorita con Andrés Y con la Peque Porque Andrés Se quedó con la Peque ¿Qué tal mamita Tu mañana conmigo? Mi mamita Penosilla Así que pues nada Quiero Inmortalizar Este día Con mi mamita Sí Nos vamos a despedir Despedir ahora mismo Con mi mami Nos vamos De una cosa a otra cosa Ahora mismo son las Casi 7 de la tarde De noche Estamos con Andrés Vamos a visitar aquí A una primita Después de sí 5 años Porque no la vemos Claro que sí Como toda la familia Así que hemos venido Hasta Ovejuyo ¿No? No Esto es Chesquipampa Hasta Chesquipampa Y les quiero mostrar Lo que se ve por delante Les voy a mostrar A ver No sé si El celular puede captar Pero Estamos al otro lado De la Ciudad del Alto Al fondo Se ve la Ciudad del Alto Y una parte clara De la Ciudad de La Paz Pero bueno Estamos a un extremo Bueno No está nada mal Para conocer un poquito más La Ciudad de La Paz Un ratito Vamos a estar aquí Luego nos vamos a ir Estamos casi en el penúltimo día Casi último día De estar aquí en Bolivia Nos hemos venido A despedir de mi hermana Mi hermana Mi hermana vende aquí En una feria Cerquita de De donde vivimos Hay ferias diarias Generalmente en este lugar Donde vivo De todos los días Así que nos hemos venido A despedir de ella Ella está vendiendo fruta Ella vende Plátano Postre Y limón Ahora tiene limón También suele tener Mandarina y naranja Mi hermanita está ahí Se está despidiendo La Peque Ella es mi hermanita Así que pues nada Ahorita yo me voy a despedir Porque luego tengo que ir A hacer unas compras Más que nos falta Y luego ya se tiene que ir De viaje también Solo un día antes Antes que nosotros Porque tiene que ir Así Hacerse censar Así que pues nada Esta es la feria De mi zona Esta feria está De este Uff Años 20 años debe ser Es la feria de martes Y viernes Pues nada Este Me voy a despedir de ella Andrés se va a quedar con ella Está aquí Un ratito más Y yo me voy a ir ahorita A La Ceja Para hacer las últimas compras Que nos queda Después de despedirme De mi hermanita Que estaba con venta Gracias a Dios Y hace mucho Que haya venta Cuando uno es vendedora Me he venido aquí A La Ceja Ahora mismo estoy Donde el reloj Para hacer algunas compras Que nos hace falta A nada ya De regresarnos Este es nuestro último paseo En el teleférico Nos acabamos de subir En el teleférico Plateado Y la verdad Que tiene unas vistas Muy bonitas Lo estamos disfrutando Por aquí se ven Por aquí se ven Las vistas tan bonitas De la parada del teleférico Esto es De la parada del satélite Satélite no Miren que hermoso No podía dejar de grabar Esta parte la verdad Ahora vamos a ir a comer Vamos a comer unos pollitos Pues que nos gustaban A Andrés y a mí Vamos a comer pollitos Cuchamba Vamos a comer pollitos Son pollitos Que la verdad Las presas Las sirven Muy pequeñitas Pero son ricos Así que Estuvimos dudando Si venir O no venir Porque No sé No queríamos también Quedarnos con el antojo Pero también Decir Ay pero Pollitos 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 Así que Nos decidimos finalmente En venir Nuestro último día Nuestra última tarde Ya mañana Sábado No podemos salir Solamente podemos esperar Que nos vengan a recoger Los minibuses Que tienen permiso Del aeropuerto Tenemos que esperarlos Ya nos comunicamos con ellos Para que nos vengan a recoger De este casita Desde la casa de mis padres Ninguno de mis papis Está en casa ahora mismo Mi papi tuvo que viajar Porque él Trabaja en transporte público Viajando a provincia Y mi mami pues Mi mami está con mi hermana ¿No? Se quedó en Ixiamas Ahí se van a asentar Nos van a asentar Nos van a asentar aquí Y a nosotros Nos van a asentar aquí Uno de los O nos Nos pescan en la casa De mis papás O nos pescan En el aeropuerto Porque dijeron que también En el aeropuerto Van Ascensa Amigos Estos son los famosos pollos Que queríamos probar Antes de irnos Aparte de otro pollito Que se llama Pollo Jochabamba Andrés se antojó Él fue el que se antojó Demasiado en venir ¿Y qué pasó mi amor? Ahora mismo Cuando estábamos aquí Era una mejor calidad De servicio Daban bandejitas Te daban servilletas Y te daban bombillas Pero no te daban nada Y te daban en esas cosas De calatitas O sea Antes mejoraba mucho La calidad Antes sí Nos daban en bandejita Y no sé si nos daban Sí o sí esto Creo que sí daban Estas cajitas Pero en bandejas Podías traer Te daban en bandejita Y te daban Porque tenías tu cosito Para poner ahí Para poner tu salsa Sí Y no te daban en esto Es hora para llevar antes Ah no me acuerdo La verdad que no No me acuerdo yo Pero bueno Está un poco desconforme Pero bueno Más y de todo A disfrutar Se dijo Nuestra última noche Por aquí Por el Alto En Bolivia Provechita Para todos los que van a comer Ya estamos de regreso Hacia la casita Hacia la casa de Copaz Es muy hermosa La vista que tenemos Del teleférico plateado Hacia la ciudad de La Paz Si pudieran ver Lo que nosotros Ahora mismo estamos viendo Porque la verdad Que no se aprecia Muy bien Aquí por el teleférico Porque tiene las puertitas Y todo eso Pero sinceramente Lo estamos disfrutando Porque es un panorama Muy hermoso Una vista muy bella Que tenemos En la ciudad de La Paz Así con todas Sus luces prendidas Ay se ve más hermoso Incluso Cuando está así De talcita Se ve más bonito En la noche Porque están puestas Las luces Y se ve todo 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 Todas las casitas Que están ahí En los cerritos O sea En las curvas Nos despedimos así De La Paz Y de Bolivia Casi casi Por lo menos En la noche Porque ya mañana Por la tarde Estaremos pues ya Subiéndonos al avión Y estaríamos yéndonos Ya a España De regreso Ya nos vamos De La Paz Del Alto Y estamos justamente Ya haciendo check-in Y ya nos vamos En el censo Ya lo que les quiero mostrar Es que quiero que vean Nuestras maletas Son dos pares De bolsas Que nos trajimos Y creo que son casi Casi las más grandes Fueron horas complicadas Por la mañana Este No sabíamos Cómo íbamos a llegar Al final Aquí Al aeropuerto Pero ya Gracias a Dios Estamos aquí Justo nos tocó Volar En el Tensong Cuando todo Está paralizado Todos tienen Que estar En sus casas Y por esa razón Es que no hay Transporte público Ni privado Este En el aeropuerto Todas las tienditas Están cerradas En todas las zonas En toda Bolivia Todas las tiendas Las personas Están en sus casas Y las tiendas Pues no abren Así que justo este día Nos tocó viajar Pero ni cómo Hacer otra cosa Porque Sí mi amor Estos boletos Los habíamos comprado Hace casi un año En junio ¿El mayo? En mayo compramos Y así que Ni sabíamos Que iba a haber censo Ni cómo cambiar Porque nos iban a cobrar Si cambiábamos el día De viaje 3500 bolivianos Casi como 500 dólares Así que Tampoco nos convenía Pues cancelar O cambiar El día del El día del Vuelo A Santa Cruz Estamos en el Pre embarque Nuevamente Hicimos migración Y aquí estamos Comiendo lo que podemos Porque Más bien aquí Sí hubo una tienda Abierta En el aeropuerto No en el Pre embarque Pero sí Abajo Y nos compramos Estos sandichitos Porque no había más Andrés fue a comprar Antes de entrar Más bien nos dijeron Que no iban Que no había Ninguna tienda abierta Aquí Adentro En el pre embarque Y ya Él aprovechó Y ya Nos trajo esto Y pues nada A comer lo que hay Por fin Terminé de editar La segunda parte De nuestro viaje A Bolivia Ahora mismo Estoy recogiendo A Andrea De su guardería Ya termino La guarde Hoy fue su último día Y aprovecho Para despedir El video Con esta luz Natural De la calle Que por cierto Esto se ve mucho mejor Que la casita Donde me falta luz Y pues nada Amiguitos Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos están dando Con el primer video Por sus likes Y sus comentarios Amiguitos Los likes Nos ayudan muchísimo A que YouTube Siga mostrando A más personitas El video Así que no se olviden De darle like Y pues nada Conmigo será Hasta un siguiente video Pero antes Quiero mostrarles Andreita Que se veía tan mal Las clips Del video Ahora sí Cómo está mi pequeño A ver Sí tiene los labios Un poco sequitos Pero ya La ven mucho mejor ¿Verdad que sí? Sí En cuanto llegó Aquí A España Se puso Rapidísimo Mejor Es como me comentaba Una amiga ¿No? En cuanto a los peques Pues no están En sus casas Pues sí se ponen Un poquito malitos Porque extrañan ¿No? Su hogar Y más si es por La ausencia De muchos días ¿No? De su hogar Y ellos también Sienten cuando regresan A su hogar Así que Ya en cuanto Ya estuvimos Pues unos días Antes de subir al avión Ya estaba muchísimo mejor Y ya no Prácticamente Ya no mostraba Pues algún malestar Y pues nada Conmigo será Hasta un siguiente video Y algunas preguntas Que me hagan Voy a estar respondiéndoles Por Instagram Porque sí Seguro se van a quedar Con algunas dudas Del video Así que para poner Activo el Instagram Pues les voy a estar Respondiendo por ahí Y comentándoles por ahí Bueno amiguitos Se me cuidan mucho Adiós